Tras dos recusaciones a la jueza, el juzgado de instrucción aplazó el inicio del juicio preliminar del caso de presunta corrupción administrativa, develado mediante Operación Calamar, que tiene como principales acusados a los exministros Donal Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo. La recusación surgió a raíz de que supuestamente la jueza Altagracia Ramírez estuvo parcializada al no admitir como víctimas a varias familias afectadas por la supuesta expropiación ilegal de terrenos en los acuerdos firmados entre el Ministerio Público y algunos de los encartados. Pese a que hoy ella quiera maquillarlo diciendo que son procesos diferentes, no es menos cierto que son procesos que van de la mano porque es un solo expediente, son los mismos imputados, los mismos querellantes. Será la Corte de Apelación que decidirá si la jueza es apartada del proceso judicial. En tanto, la audiencia fue fijada para el 30 de septiembre. El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazó la audiencia del juicio de fondo de la operación Antipulpo debido a la condición de salud de uno de los abogados de la defensa. Luis Ernesto Peña representa a la empresa Domedical Supply SRL. El Ministerio Público acusa a los imputados, incluidos hermanos del expresidente Danilo Medina, de desfalcar al Estado con más de 5 mil millones de pesos.